Buenas tardes, aquí Chiquemes, segundo gameplay de Dragon Ball Kart 64, este maravilloso mod de Mario Kart con personajes de Dragon Ball. Vamos a... visto lo visto en el primer vídeo, sé que os ha gustado, sé que os entretuvo este juego, este grandioso juego modificado. Así que he decidido grabar otro vídeo, vamos a jugar la segunda copa y a ver qué tal. De hecho uno de los circuitos que vamos a ver hoy es este, veo que no está muy cambiado, así que ya tengo el mando en mano para jugar y a ver qué nos encontramos. A ver qué cosas nazis vemos aquí en esta copa, los circuitos que nos van saliendo y toda la pesca. Esta es la segunda vez que grabo este vídeo, voy a confesarlo porque el primer vídeo salió mal porque el audio iba... Welcome to the end of your life, me encanta. El vídeo salió descompensado, el sonido no iba a la par con la imagen y entonces es por eso que decidí repetir. Voy a jugar con el que había jugado originalmente, que era Cell, que me he dado cuenta y tengo que intentar ganar porque cuando gana es muy divertido. Es muy divertido porque empieza a gritar como un animal. Vale, Majin Cup, tenemos estas cuatro carreras. La primera es en West City, que es la ciudad donde vivía Bulma. Todos conocen a Bulma en esa serie. Y a ver qué tal, Butenroy siempre ahí en la salida a tope. Acabo de pegar la Freezer, me parece. ¿La Freezer? No, Kirin no es, porque Kirin va cuarto. Era Freezer, la acabo de pegar. Hay un repasillo en la salida que flipas. Venga, vamos a... Me ha tocado Jancha. El Jancha fantasma de la vida. A ver... ¡Me ha tocado otro! ¡Genial! Me han tocado dos al mismo tiempo. Maravilloso. Bien, yo he intentado coger cajas cuando ya tengo a Jancha. Y ahora sí que no me ha tocado nada, maravilloso. Qué gran objeto, ¿eh? Es Jancha. Es el mejor objeto de la historia. Y Kirin de primero. Esto no lo podemos permitir. Esto ya es... Esto ya es cachondeo. Uy, 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 uy. Acaba de salir volando. Acaba de morir. Y yo casi muero también en el intento. Estos coches. Los coches en este juego están rotos. Porque me acuerdo de Zelda podía destruir ciudades. Y coches y trenes y de todo. Pero aquí si te toca un coche, te destruye. Así que cuidado. Aquí los coches son súper... Súper Saiyan. Súper Saiyan Dios. Cosas así. Me hace que hace a los monos. Porque los gorilas que te pueden tocar es... Según la posición del gorila. Es o un plátano o cinco plátanos. Uy, 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 uy. Madre mía. No tengo tacto ninguno. Lleva tanto tiempo sin jugar el Mario Kart 64. Que no tengo tacto alguno. En el último vídeo he hecho... He dado penísima. O sea, he ganado el torneo ni sabiendo cómo. Bien, ahí se han comido los dos al mismo tiempo los plátanos. Y Vegetta se pone segundo. Vegetta nunca está ahí top, eh. En las... En las cosas. Fijaos, se ha desaparecido otra vez del top. Uy, mira los platanitos aquí. No sé si he dejado alguno por aquí, eh. A lo mejor me viene bien dejar alguno. No voy a hacer porque si llego yo de primero... Me los voy a comer yo. Como si lo viera. Vamos a meterlos por aquí. Por aquí. Uy, uy. No, no, no. No, no, no. No. Dolor. Dolor. Voy a dejar por aquí los plátanos porque me parece a mí que... No les voy a dar mucho uso. Ah, tío. Tengo que empezar a coger objetos. Vale, ya se os come mils. Perfecto. Veis que está hecho a partir de Donkey Kong, así que... No me está allá. Oh, perfecto. Mira, la... Esta es la equivalente a... De hecho es la Genki Dama y es la concha azul. Curiosamente. La Genki Dama o la Genki, ya sabéis. Attack universal. Depende de la traducción en la que... En la que lo veáis. Mira, aquí va segundo. Vamos a ver la Krillin. ¡No! Mierda, no le he dado. Bueno, el primero no lo cazo. Diekoya. Como no piso un plátano o algo por el estilo. Mira, el final tiene que haber dejado los plátanos. ¡Eh! Espera, ¿qué hace ahí? ¡Se ha espetado! Dos gritos de celular. Os acabáis de escuchar, ¿verdad? A ver si gana alguna otra carrera y a ver si se escucha mejor. Esta vez se escuchó un poquito bajo. Bueno, si gana la copa se va a escuchar bien. Se ha espetado Piccolo en la meta. O sea, se ha espetado en la meta y he ganado gracias a eso. Y no sé por qué, porque yo no dejé ningún plátano. Pensé en dejarnos en la última vuelta, pero al final se le ha pegado él solo. Habrá sido otro corredor, seguramente. No sé qué habrá sido, pero muchas gracias desde aquí. Muy agradecido. Mira los putos chavos que son como bombas. Tío. Es que me miran con esos ojos y para mí es como un imán en donde me tengo que ir ahí y chocarme contra ellos y ver cómo explotan. No sé por qué, porque si yo no hay otra explicación. Venga, vamos a tirar la Genkidama ahí. Lol. Creo que... Ah, no, no se ha perdido. Es que había uno con una estrella y claro, los de las estrellas no les afectan, pero no sabía si al pegarle a alguien con estrellas se pierde el objeto, la concha azul. O simplemente sigue su camino sin afectarle. Vale, vamos a ver los cuartos, Pablo Vegetta. Vegetta que no se come un colín, ¿eh? O sea, yo no lo veo de primero, nunca había otro chavos que explotó ahí entre terrible dolor y sufrimiento. Vamos a darle a Krillin, ya sabéis que sos meme. A Tugs también. Vamos a pegarle a todos. Todos y cada uno de ellos. Mmm, a michuelas. Puto chavos, eres un imán, tío. Eres un maldito imán. No me fastidies, vamos a... Dolor. Dolor. Vale, eh... Estoy jodido, ¿verdad? Estoy muy jodido en esta carrera. Ahí se puede remontar. Fijaos, la bola mágica es una estrella. Vamos a ver si conseguimos adelantar. A ver, todos estos objetos ya los visteis en el... En el vídeo anterior. Creo que los vimos todos, porque ya sabéis incluso que el... El rayo es un... Es el dragón. Es Shenron, Shenron, o como sea la traducción. Según el sitio es Shenron, Shenron... Lo que sea. A ver, voy segundo. Y ojo, te voy al primero. Los chavos son como imanes. En serio. Es que me tiro contra... Parece que me tiro aposta contra ellos. Vamos, vamos, vamos. Por lo menos quedar tercero o segundo. Pero creo que no voy a dar pillado al primero. Creo que no voy a quedar ni tercero. Y menos mal que se ha espetado el quinto. Si no, hasta llegué a temer por mi cuarta posición. Pues nada, toca remontar otra vez. Ha ganado Piccolo. Eso es lo peor que me podía pasar. Porque fue el que quedó segundo de la anterior carrera. Madre mía, los chavos. Son como imanes. Es que es... Es verlos y decir... Me voy contra ellos. Bien, me saca cinco puntos Piccolo. Esto es muy malo. Porque como quede por diante mía en la próxima carrera... Adiós Copa. Y no quiero eso. Vamos allá, Montenroy. Confío en ti. Esta carrera no se me da muy bien. La Chocomontain. Que no vi el nombre de... La anterior carrera tampoco. Sé que... Creo que está basado en la aldea esta de la nieve. Que es ahí en Davon Ball. En la original. Cuando son un cuello pequeñito. Pero esta... Bueno. Se supone que es un mapa basado en... Una montaña de chocolate creada por Majin Buu. Me parece. Pero en fin. Buu. Majin Buu. 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 Depende de la traducción. Aquí en España ya... Buu. En la... En la versión... Española. En la gallega ya... A secas. En fin. Kilín primero. Pues... ¿Qué tipo de deshonra es esta? Voy a dejar a Kilín de primero. Voy a tener que pegarle a ese Kilín. Para ponerlo en su sitio. Vamos a tirar para adelante. Le damos... ¡Hostia! Vaya quiebro que acaba de hacer. Uy. Me voy a dar a mí mismo como si hubiera. Vale. Menos mal. Menos mal que no. No nos la pegamos. Oh. Esa caja. Tiene tu nombre, Kilín. Sí. Lo sabía. Lo sabía. No puede resistirse a sus impulsos primitivos de querer morir. Ah. Cuidado con la montaña. La voy a acabar pegando y vamos a acabar mal. ¿Sabéis lo peor de todo? Que me pica la frente y no me puedo rascar ahora mismo. Porque si me rasco, me espeto y pierdo la carrera. Y si pierdo la carrera, pierdo la copa. Y si pierdo la copa, voy a quedar muy mal. Peor de lo que ya suelo quedar en los vídeos. Pues ya sabéis que os gusta verme perder y morir muy vastamente en los juegos. Bueno, y la vida real, quién sabe. Alguno que sea así un poco sádico. Puto Piccolo, pero mira cómo corre. Me está alcanzando ya y estoy yendo a toda velocidad. Maldito hándicap que había en el Mario 64. En el Mario Kart 64. Uy, 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 uy. Los ruiditos de Piccolo son lo mejor. Madre mía, si me llevo a caer ahí, hubiera perdido la copa. Y he estado a nada, a esto. Los ruidos de Cell cuando gana. Me encantan. Parece que le da una embolia. Hasta ahí va el... Parece que le da una embolia, tío. Es fantástico. Este juego es maravilloso, en serio. El que haya hecho este... Quiero conocer al loco que hizo este juego. Y darle mi enhorabuena. Es una fábrica de memes. Y os lo dice el Sokoku Kentucky. Que tenéis ahí con un cacho de... Por cierto, ahí había un cartel que estaba en el Goku mal dibujado de Dragon Ball Super. Lo cual es otra mega referencia. Adiós, Piccolo. Adiós, Piccolo. Has tenido días mejores, ¿verdad? Esta carrera es la última. Es una carrera que se hace muy rápidamente. Se hace en dos minutos aproximadamente. Es un circuito relativamente corto. De hecho, yo creo que en menos, incluso. Oh, perfecto. Puedo atajar desde aquí. Vamos a meternos por aquí. Madre mía, casi... He atajado... He hecho la curva cortísima. Y casi no pillaba a Trunks. Maldita sea, no te vayas para afuera. Otra vez y Piccolo, ¿eh? La verdad es que no me conviene pegarle a los otros corredores. Porque a mí lo que me importa es quedar por delante de Piccolo. Si no queda por delante de Piccolo, pierdo la copa. Literalmente. Vale, le he pegado a alguien. No ha sido Piccolo, así que no me compensa para nada. A ver, vamos a ver. Soltamos ese plátano. Piccolo. ¡No! Vale. Bueno, se ha espetado. Eso me vale. Ah, quiero pegarle a Freezer, ¿eh? Pero no me conviene pegarle a Freezer. ¿Le he pegado a Freezer? Tengo ganas de pegarle a Freezer. No os voy a mentir. Adiós, Freezer. ¡No! 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 ¡No te espera que aún pierdo para hacer el imbécil! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! Que casi me pega. Casi me pega. Aquí estamos casi en última cura, por cierto. Este circuito dije tres minutos. Que va a mi yuto y medio. ¡Vamos! ¡Atajo! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! He ganado por nada, ¿eh? He ganado por nada. Por casi nada. Puto Piccolo. Aún atajando ha quedado pegado a mí. Y he hecho el atajo con la bichuela. Que es el champiñón de los juegos originales. ¡Jesucristo! Mira, ha quedado a menos de cinco décimas mías. Haciendo atajo al final. Yendo de primero, ya de por sí. ¡Madre mía! Hemos ganado. Menos mal. Menos mal. Ha estado intenso otra vez. Ha estado intenso otra vez. No tan intenso como el primer vídeo. Porque aquí, por lo menos he quedado primero. El primer vídeo iba al segundo. Y tengo que frenar para que adelantasen al que iba delante mía en la clasificación. Y meterme en meta y así ganar. Porque si no, ni de coña. ¡Guau! ¡Madre mía! He ganado de milagro. Por cierto, los que decía ahí... El otro día no sabía el ave que representaba la escuela donde estudié... Me hubiera gustado que hubiese una referencia, yo que sé, a la tortuga de Mutendroid, por ejemplo. Pero... Nah, hay suficientes referencias ya en este juego. No vamos a pedir ya más porque lo que nos han dado es muy bueno. Por cierto, observad los gritos de Cell en toda su esencia ahora. Porque son putos memes. Este juego es maravilloso. Espero que os haya entendido. Y nos vemos. Hasta luego.